hola qué tal y bienvenidos a las presentaciones de guardatiempo esto que estáis viendo es un r de una en la marca de roma no se hizo ahora ya han pasado diferentes relojes por el canal y bueno vamos a empezar con el unboxing porque el desempaquetado es un aspecto importante al final la marca ha renovado el packaging en este modelo que es un modelo de cuarzo low cost más económico que los otros pero pese a todo pues no han puesto un empaquetado baratillo ya veis con los precintos de seguridad característicos de red una e una tarjeta de garantía que tenemos firmada una caja de cartón y dentro pues tenemos una lata muy aparente muy al estilo de casi ojesión que recordad que son mucho más caros de metal real todo muy bien protegido y bueno nos encontramos el reloj no os vayáis todavía porque lo que queda por ver es el reloj en cuestión este red una e field watch el modelo r a 01 pues lo encontramos en dos variantes diferentes al final toma de base la inspiración de los relojes militares más que que de campo y bueno ello lo hace pues partiendo de la premisa de una caja de tamaño contenido 35,5 milímetros de diámetro que antes de llegar la vorágine de los g-shock pues era el tamaño que llevaban en el en el campo los los ejércitos un reloj contenido para que no moleste para evitar daños así que eso 34,5 milímetros de diámetro sin contar la corona 10,5 milímetros de altura es bastante plano y un lag to lag de 41,7 milímetros entre asas tiene una vista un ancho de asas de 19 milímetros es decir la correa es de 19 milímetros según nos dicen pero le han montado una correa de nylon de 18 milímetros es una correa de nylon de dos piezas es de perdón de una pieza y bueno la típica nato es aparente lo que ocurre es que es demasiado larga para la mayoría de muñecas así que es fácil que el extremo sobresalga no es un problema grave pero ahí está una esfera negra con luminosa japonesa nos dicen y en su interior pues bueno un sencillito calibre de cuarzo millota super 2035 una corona que esa presión que no tiene posición de corona fantasma una resistencia al agua de 50 metros que bueno podríamos esperar 100 pero que es suficiente y un cristal mineral abovedado k1 es decir mineral templado endurecido que le da un toque vintage pero bueno que se queda un poco corto acostumbrado a los zafiros que hay que decir pues que este reloj tiene un precio de 69 euros tampoco podemos pedirle peras al olmo y en la descripción os dejaré el enlace de aliexpress a la tienda oficial de red una para que lo adquiráis con confianza la caja de acero inoxidable parece titanio y esto es porque está arenado es decir es un efecto que se causa lanzando chorros de arena a presión y que hacen ese desgaste muy táctico y a su vez muy sufrido nada más espero que os haya gustado esta presentación de un reloj con un diseño atractivo un precio muy competitivo pero en cuanto a lo técnico pues bueno sin nada especial que decir si os ha gustado suscribiros al canal dejando un comentario con lo que pensáis y os emplazo a la siguiente los que todavía no estéis suscritos al canal suscribiros ahora y darle me gusta al vídeo si no hay más preguntas sincronizar vuestros relojes y empecemos no no no